y hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy angelo y bueno el día de hoy vengo con un vídeo bueno más o menos sencillo no pero va a ser algo largo lo voy adelantando así que bueno sepan eso les recomendaría que vean la intro y que luego se vayan a la sección del vídeo que les interesa y es que en este vídeo voy a estar pues hablando con ustedes acerca de unas configuraciones de pc que armado y todo esto viene porque un suscriptor amigo me escribe por twitter diciéndome hola angelo para los que estamos como tú y queremos migrar de consolas a pc podría hacer algunas recomendaciones de que tenemos que comprar para poder jugar a 4k y 60 fps en todo lo nuevo o 2k y 60 fps con detalles hd o incluso ray tracing gracias y entonces bueno esta es una pregunta o es algo que más o menos recurrente en cuanto a lo que él propone no el tema de la configuración sino cuando te dicen armando un pc para que todo me vaya a una cierta resolución y a unos ciertos fps y yo siempre le voy a responder lo mismo quien te venda un pc diciéndote que esa configuración te va a mover todo a una cierta resolución y a unos ciertos fps te está mintiendo porque nada te puede asegurar que eso va a ser así puede ser que a este momento en el momento que te estoy hablando eso sea posible pero ya el mes que viene salga algún juego que hagas con sufrir tu máquina entonces yo realmente no prefiero dar promesas de rendimiento ni comportamiento porque a lo mejor hoy el alan white 2 te va 2 pero mañana dentro de seis meses al alan white 3 y entonces resulta que ahora necesitan las 50 90 porque el juego es muchísimo más demandante hay que entender que los juegos siempre se van moviendo lo otro que voy a empezar diciendo ya también es que no vamos a hablar de ningún pc de 500 dólares a día de hoy en términos de precio rendimiento las consolas siguen siendo el mejor producto que vas a encontrar si tu intención es única y exclusivamente jugar ya sabemos que un pc sirve para mucho más pero si tu intención es únicamente esa pues evidentemente no te no te voy a ofrecer ningún producto a ese precio ahora si vamos a comenzar a partir de los 750 dólares como en el título del vídeo donde más o menos vamos a tener el equivalente a una consola lo que también hay que agregar y decir que estamos hablando de los componentes de hardware que no incluye mouse no incluye teclado no incluye un monitor supongo que muchos lo tendrán como muchas por incluir el televisor dentro de lo que el costo de la consola pero bueno esto no lo sé pero bueno no lo incluyó ok y el sistema operativo pues lo pueden comprar de muchas maneras está aquí vamos a hablar del hardware y ya pues lo demás va a depender de si ustedes ya tienen algo disponible en casa o no y si lo tienen que agregar esto importante porque bueno muchas veces se habla de los precios de los pc pero este tipo de cosas no se incluyen o no se dice y entonces pues son un gasto adicional así que aquí vamos a hablar de lo que sería la torre ok la parte principal del pc de en diferentes precios otra cosa que hay que aclarar que creo que es importante es entender que los que los componentes que yo voy a dar aquí de las marcas etcétera etcétera en primer lugar uno no he escogido el componente más económico de todos únicamente porque no quiero dar un precio ficticio es decir un precio especial una oferta o algo así que esté en ese momento allí o un precio muy específico de un producto en un país determinado porque entonces pues cuando ustedes vayan a buscar algo parecido se pueden encontrar con que el costo es mucho mayor entonces intentado buscar precios digamos medios forma de productos de una marca un poco más reputable de modo que el precio sea más acorde a los valores internacionales pero esto no significa que evidentemente el precio en tu país vaya a ser diferente entiendo y sabemos que lamentablemente los precios en latinoamérica suelen ser mucho más alto pero al menos esto te va a dar una idea de cuánto más o menos tienes que invertir relación a lo que yo te voy a proponer te voy a explicar por qué escogido cada parte en lo que yo hubiera escogido para mí ok si yo tuviera en esa situación pero al mismo tiempo también vas a ver que algunos componentes no suelo cambiarlo mucho de una build a otra de un armado a otro porque particularmente por ejemplo en el caso del case a mí no me interesa la estética jamás he sido una persona que le dé prioridad a la estética si para ti la estética de tu pc es importante tienes primero que entender que esto va a hacer que al final te cueste más si quieres que las cosas pues vayan a un cierto modo yo prefiero ir por lo bar lo o sea digamos gastar todo mi dinero en lo que es potencia en lo que es rendimiento y entonces evidentemente pues no me voy a preocupar muchísimo por la estética no me importa si estoy metiendo una tarjeta de hello kitty en un case anaranjado como de verdad no le doy importancia a eso si para ti eso tiene algún valor pues esto puede hacer que el precio aumente porque evidentemente vas a buscar cosas que combinen estéticamente más lo que te va a obligar a gastar en ciertas cosas ok y por último también tengo que decir que no tienes que comprar exactamente los componentes estos son componentes guías decirlo psicólogo una tarjeta madre msi de 550 por ejemplo de 450 etcétera lo que sea en el tú no tienes que comprar esa tarjeta madre ese modelo ya te estudiando un modelo con un precio relativo tuvo en tu país puede que msi sea muy cara pero gigabyte sea más económica entonces en ese caso pues vete por una gigabyte equivalente lo único que te podría guiar un poco es por el chipset que estoy diciendo y alguno de los componentes no la memoria ram yo he escogido de ciertas marcas que son más o menos digamos un precio promedio pero en tu país puedes que encuentras una un poco más económica o de alguna otra marca entonces también te puedes ir por allí no tienes que comprar esto es una guía ok no es que compra exactamente eso eso para que te des una idea y ya con eso pues puedes más o menos ir con una base a armar tu propio pc o a comprar las piezas de tu pc en base a las recomendaciones y explicaciones que todo y por eso siento que este va a ser un vídeo un poco largo por lo tanto a lo mejor te conviene saltar a la parte del vídeo donde está el vídeo de tú el pc de tu presupuesto y si no pues eres alguien que te gusta mucho ver mi vídeo pues te ves todo el vídeo y así puedes ver un poco porque he elegido cada una de las piezas así que sin darle más largas a esto vamos directamente entonces con lo que son los presupuestos que te he armado ok amigos entonces vamos a comenzar con el pc de 750 dólares más o menos que como ven acá abajo pues hemos llegado a 746 la mayoría de las piezas pues están en amazon pero más o menos le voy a explicar un poco el porqué de las decisiones que he tomado evidentemente para un pc de esta característica hay que hacer algunos sacrificios en términos de socket y de cpu pues no podemos estar en el último socket debido a que esto pues haría que aumentase un poco nuestro presupuesto sobre los 750 en todo caso pues yo en este he decidido irme con el socket a m4 que bueno está bastante bien soportado todavía aunque quizás pues no te va a permitir crecer mucho más sin embargo con este cpu que es una 5700 x va a tener todo el rendimiento necesario para jugar a todos tus juegos a 60 fps ok sin demasiados inconvenientes en cuanto a lo que se refiere al procesador ok tienes un procesador de 8 núcleos con 16 hilos y que te va a permitir también hacer streaming sin demasiados problemas a que ha colocado un un cooler un termo right pierles assassin 120 que es más que suficiente pero como les digo cuesta unos 33 dólares pueden conseguir algo un poquito más económico pero esto es más como lo que yo llamo un placeholder es decir no tiene que ser ese disipador pero ese es el presupuesto unos 30 dólares para un buen disipador para ese procesador con una tarjeta madre en este caso me ha ido por una micro atx de a rock que cumple con todo lo que nosotros vamos a necesitar para estar digamos para montar este equipo para específicamente ok lo único que sí es importante es que se aseguren que el avión que traiga la tarjeta madre a quien se lo compre sea la última en caso de que sea una tarjeta madre de la serie de 550 para que puedan pues soportar lo que esté esta cpu en cuanto a memoria nada especial de un medido por una memoria de r4 3600 de más de allí no les recomiendo sería gastar el dinero innecesariamente porque el procesador no lo va a aprovechar ok luego en cuanto al lo que es el almacenamiento pues con un tera de envíen y tenemos la verdad para pues nuestro sistema operativo programas y algunos juegos evidentemente si quieres crecer pues pues luego puedes colocar un segundo envíen y que esta placa lo soporta y en cuanto a tarjeta de vídeo en la parte donde se me ha hecho un poco más complicada la cosa porque bueno ya los modelos anteriores de generaciones anteriores empiezan incluso a ser muchas veces muy costoso y etcétera etcétera y entonces puedes preferir conseguir algo de generación actual evitar pues problemas de digamos conseguirlos en su país evidentemente ustedes pueden comprar usados etcétera pero aquí vamos a estar hablando únicamente de dispositivos nuevos en este caso tenemos la gigabyte de 8 gb la rx 7600 si te quieres ir un poquito más de presupuesto te puedes ir por la de xt que aumentar a unos 50 dólares el presupuesto y te dará 16 gb aunque desde mi punto de vista no vale la pena realmente para un montaje de este tipo pero bueno ahí tienes la oportunidad en todo caso este procesador ryzen 5700 la verdad te va a soportar gpu bastante más potente en el caso del case pues nuevamente es un case que está muy bonito está muy bien es de la gente de cooler master pero es más un placeholder es nuevamente para decirte que en el case te puedes gastar unos 40 dólares no tienes que ir por nada espectacular no es una vida que vaya a generar demasiado calor y entonces pues no yo no me iría por algo más costoso de más o menos ese precio y al final también te coloca una fuente de poder que está un poco sobredimensionada para ser honesto pero para mí siempre es mejor tener un poco más en cuanto a la fuente de poder que quedarte corto en este caso pues me refiero a una corsair de 650 que como ven no es el precio más económico como dije anteriormente y seguramente puedes encontrar una fuente de poder eso sí siempre compre la de marca y certificada de 650 por un poco menos pero aún con todo esto así como lo están viendo pues este es un pc de 750 dólares más o menos que te va a permitir jugar a todos los juegos actuales a una muy buena calidad 1080p en calidad media alta a unos 60 fps evidentemente no sé no puedo saber qué va a pasar en el futuro pero en líneas generales este debe ser un pc que te debería funcionar bastante bien para jugar a todo y que te va a durar también un par de añitos más yo diría que el equivalente a este pc en cuanto a potencia es más o menos el mismo de una playstation 5 en algunos casos más en algunos casos menos no por ejemplo con ray tracing etcétera dependiendo cómo lo vaya a activar recordemos que amd pues es más débil en ray tracing en este caso pero para varios juegos debería hacerte más que suficiente así que bueno por 750 dólares tienes acá este pc que la verdad no está nada más ok ahora cuando hablamos de un presupuesto ya un poquito más alto de unos mil dólares ya la cosa cambia y te empieza de verdad a subir de nivel de manera bastante interesante esos 250 dólares hacen una gran diferencia así que yo les recomendaría a todos al menos comenzar con esto más que el de 750 pero bueno como digo de venderá de cada uno de sus países y la situación en que se encuentra pero en esta parte pueden ver por ejemplo que ya acabamos pasado ahora sí a la plataforma am 5 con el ryzen 7600 x en este caso pasamos de un procesador que tenemos antes de 8 hilos 16 instrucciones a 6 núcleos 12 hilos en este caso pues hemos perdido un par de core pero estos cursos mucho más rápido y eficiente por lo que no deberíamos tener ningún tipo de pérdida y en todo caso este debería ser incluso más rápido que el 5700 x y ya por ahí pues tenemos una buena ganancia esto también nos hace pues que vayamos aumentado un poco lo que es nuestro presupuesto para lo que es el cpu cooler el cpu que la verdad podemos aumentar un poco a agregarle un poco más 45 dólares yo aquí en este tengo que decirle dos cosas y es que no voy a estar usando ningún tipo de procesador intel porque la plataforma pues la verdad que no ayuda ok ya intel cada año va cambiando el socket y eso hace que pues sea muy difícil luego a hacer upgrade sin necesidad de comprar todo mientras que amd suele soportar su socket mucho más tiempo dándote así más opciones ya sabemos que la nueva serie 9000 va a soportar este mismo socket por lo tanto si en el futuro quieres cambiar pues lo vas a poder hacer en este caso pues nos hemos ido por lo que es la msi pero b650 también una motherboard micro atx pero que tiene todo lo necesario para que puedas tener todos los tipos de conexiones para disfrutar del pc nos hemos quedado eso sí en 16 gigas de memoria que luego puedes ampliar porque la tarjeta madre pues te buscaste una en este caso particular la puedes utilizar de cuatro bancos de modo que vas a tener allí por completo la posibilidad de luego agregar dos bancos de memoria adicionales si quieres irte a 32 como ven la memoria de todos estos componentes que hemos cambiado son más costosos que los teníamos antes por un poco por ejemplo tenemos la memoria cuesta más o menos el doble la tarjeta madre nos ha salido por unos 50 dólares más tenemos un poquito más para el cooler etcétera así que bueno en ese aspecto pues si hemos aumentado un poco algunas cosas en este caso ahora nos hemos ido al crucial p3 plus en vez del crucial p3 que teníamos antes que es pues un poquito más rápido sigue siendo de un tera pero es un poco más rápido que el que teníamos antes de modo que le vamos a sacar un poco más de provecho tarjeta de vídeo aquí como siempre la cosa se complica enormemente porque bueno los precios la tarjeta de vídeo la verdad que está un poco más alto de lo esperado sobre todo en los modelos más altos pero yo particularmente en esta vida me iría con la rx 7 mil 700 de 12 gigas porque bueno porque realmente envidia no ofrece nada de más de 8 gigas hasta que no entramos a lo que es la serie 4060 t y que no tiene un precio tan amigable como la 7 mil 700 que además es muy buena pero ya este pc supera ampliamente a las consolas tiene una pc bastante más potente que las consolas y donde pues te va a dar bastante vida útil por mucho tiempo en el caso del case también lo hemos mejorado un poco con el monte 903 debo decir que yo tengo un case de la gente de monte y me ha ido muy bien y la verdad me gusta mucho son muy grandes muy espaciosos así que le hemos dado un presupuesto un poquito más alto a cerca de 60 dólares y el que lo que es el la fuente de poder la hemos dejado igual de 650 watts porque pues es más que suficiente y también nos va a permitir crecer si eso queremos con este pc estaríamos jugando ya estaríamos hablando hablar de mil 440 p sin demasiados inconvenientes en la mayoría de los juegos al menos a 60 fps actuales ok no sabemos qué va a pasar a futuro pero actualmente debería jugar a casi todos mil 440 pp en calidad alta más o menos a unos 60 fps o más dependiendo de las tecnologías que puedan usar como fsr 3 etcétera etcétera y teniendo 12 gb de vídeo también te aseguras que vas a tener pues una tarjeta que te va a durar bastante más que cualquiera de 8 gigas habiendo dicho esto sin embargo tengo que mostrarles acá este otro presupuesto ok en este caso como ve es una hemos tenido que hacer algunos cambios ok para intentar pues si eres una persona que quiere sí o si irte por lo que es una tarjeta de vídeo de nvidia sigue siendo una pc de mil dólares pero en este caso pues hemos tenido que irnos a la plataforma a m4 ok en este caso con el procesador 5700 x 3d porque nuevamente con esto hemos podido bajar el precio tanto de la de lo que es la tarjeta madre como de la memoria todo lo demás lo he mantenido igual es evidentemente excepción de la gpu que en este caso estamos usando una 4060 ti de 16 gb que como ven tiene un precio bastante elevado 439 pero si eres alguien que realmente quiere envidia por sobre md al más o menos el mismo precio esto fue la mejor combinación que se me ocurrió sin pasar de lo que eran esos mil dólares entonces desde mi punto de vista no la recomiendo porque es tener un pc con una tarjeta de vídeo bastante nueva pero con un procesador digamos de generación anterior que no te va a permitir crecer demasiado yo preferiría en todo caso entonces que te quedarás con la con el build o con el armado anterior ok y te gastarás un poquito más entonces en la tarjeta envidia que quieres así que bueno estas son solo alternativas que te estoy dando yo prefiero la anterior pero bueno esto es como para que veas una opción diferente a lo que te presente anteriormente ok y ahora vamos con el pc ya acá pues empezamos a hablar de master race nivel ya en alto ok en este caso pues vamos a un pc de 1250 dólares que el siguiente tier y bueno aquí digamos que lo único con lo que no estoy súper convencido debo de ser honestos con la cpu pero es que en términos de precio el siguiente la verdad se nos pasaba del presupuesto y como digo pues yo creo que la 7600 es una cpu más que suficiente ok para pues mantener todavía por unos años lo que son los juegos actuales a 60 fps evidentemente si tú quieres jugar a 144 120 fps en algunos casos pues no esto no va a ser suficiente y si vas a tener que ir por una cpu más potente pero como digo sabiendo que a md le va a dar soporte a la plataforma m5 al menos hasta el 2027 sabemos que tenemos dos generaciones adicionales de cpu por lo tanto podrías comenzar así y luego en un momento determinado cambiar a una cpu más potente como ven los tres primeros no hemos no hemos cambiado mucho de esto respecto al anterior algunos pequeños cambios hemos mantenido cpu cooler y tarjeta madre pero le hemos puesto en este caso ahora sí 32 gigas de memoria ya por allí pues tenemos unos 16 gigas adicionales todos estos pese que te ha hablado hasta ahora te van a permitir hacer streaming incluso el de 750 dólares sin ningún tipo de problema te van a permitir pues jugar a todos tus juegos pero ahora 32 gigas de te van a permitir pues tener un poco más de desahogo cuando tengas abiertas muchas cosas al mismo tiempo y en este caso pues la hemos cogido nuevamente de r5 6000 porque y hacerle 36 ya que es un poco más rápida y nos va a dar unos buenos resultados y también hemos aumentado lo que es la capacidad de el disco duro en este caso bueno envié me del santa en este caso hemos pasado a dos teras no con un pisa y express x4 nuevamente no es el envié me más rápido del mercado es un mmi que está bastante bien te va a hacer más que funcional no va no creo que te vaya a causar un problema que vayas a sentir ninguna lentitud ni nada como digo siento que ni el sistema operativo ni los juegos realmente aprovecha todavía todo eso envié me tan rápido que tenemos por allí pero en este caso la ventaja es que ahora tenemos el doble de espacio lo que te va a dar mucho espacio para instalar todos los juegos que desees bueno no todos como tres escalos de utilidad ya sabemos cómo ocupan no pero hablando en serio pues te va a dar bastante espacio la tarjeta vídeo ahora sí pues tenemos una rtx 4070 no te y no super porque los precios se nos escapan no y acá estamos hablando de 544 dólares 50 dólares únicamente de gpu lo cual pues no es que esté particularmente económico pero bueno estos son los precios que nos encontramos hoy en día pero creo que ésta vale la pena en esta build donde estamos a 1250 evidentemente puedes obviamente hacer algunos cambios aquí puedes hacer algunas transformaciones diría yo no porque yo en este caso porque bueno te quise dar esta opción con envidia pero podría aumentar lo que es la cpu podría irte al 7700 o a un 7800 y en vez de estas 40 70 te podrías quedar con las 7700 o irte por ejemplo con un 7800 no pero yo creo que en esta vida está bastante balanceada lo otro que si no te has dado cuenta es que hemos aumentado también el bateaje de la fuente de poder de 650 a 750 porque ya teniendo un pc como éste donde a lo mejor más adelante vas a querer poner una cpu más potente a lo mejor pues entonces pues para darte ese pequeño espacio para crecer hemos preferido siempre que tengamos un poquito más y no menos honestamente mucha gente se va ahora hay estas fuentes de poder de 1000 de 1200 las veo como un desperdicio yo tengo un raíz en 7953 de una 4090 en una fuente de poder de 850 y no he tenido ningún tipo de problema ok entonces pues para que no se vuelvan loco con esto de que no que se me va a quedar corto no estás bastante bien y este pues es uno de esos armados que te recomiendo más o menos así como ésta va a tener un pc que evidentemente va a ser muy superior a cualquier consola de actual generación donde vas a poder jugar tranquilamente también nuevamente tuvo a mil 440 p por encima de 60 fps cpu permitiendo dependiendo la situación pero también algunos juegos pues muy puntuales los va a poder empujar un poquito más allá y quizás también llevarlo a 4k si usas cosas como del ss que pues en este caso envidia hace muy bien y fue el motivo por el que escogí esta combinación y bueno amigos ahora hemos llegado al momento de los pc master race altísimo nivel ese que ustedes les dan diciendo a los de consolita por favor no me hagas reír con tu consolita barata que mueve los juegos ahí apenas a duras penas a mil 440 p con tal no no ya ya hemos llegado a un nivel superior y este es el pc de 1500 dólares por eso digo que para eso que para muchos de los que se la pasan diciendo que necesitas dos mil dólares para igualar el rendimiento de un pc no es cierto como ya hemos visto pc mucho más económico que sobrepasan lo que es el comportamiento de una consola pero es que esté por 1500 evidentemente estamos hablando de tres tres veces el precio una precisión 5 pero también me atrevería a decir que es básicamente tres veces más potente realmente es un sistema muy potente y como vas a ver he mejorado varios componentes acá porque bueno teníamos 250 dólares adicionales y teníamos que utilizarlo de manera sabia lo primero que hemos pasado al aimer de ryzen 7 7800 x 3d que es probablemente la cpu gamer más rápida del mercado actualmente ok aunque todos tiene 8 núcleos es lo más rápido que vas a encontrar evidentemente no es la mejor cpu para productividad edición de vídeo etcétera porque hay de las 7950 por ejemplo que tiene 16 núcleos pero si lo que busca es el procesador más rápido para juego el 7800 x 3d te va a dar un rendimiento absolutamente increíble debido a que tenemos una cpu tan rápida la queremos mantener bien fresquecita y para eso también he mejorado lo que es el presupuesto de nuestro cooler en este caso para 80 dólares como ven pues sigue siendo una cantidad bastante alta pero prefiero utilizar lo que es aire a agua en una selección personal ok y tenemos el be quiet rock profile 5 que es realmente una bestia y te va a controlar todas las temperaturas de esa cpu para la tarjeta madre pues ahora no hemos ido para una tx una full atx con un chipset b650 que la verdad está muy bien tiene todo lo que puedas necesitar muchos puertos en bien y muchos puertos usb todos los conectores necesarios para que después los disfrutes como siempre y bueno ahí lo tenemos en caso de la memoria pues me ha mantenido igual 32 gigas de memoria de memoria creo que es más que suficiente seguimos en 32 gigas porque honestamente no creo que te vaya a hacer falta más no sobre todo para videojuegos donde con 16 ya tienes 32 es para que esté tranquilo y holgado en el término en lo que es el almacenamiento nos hemos mantenido con 2 teras que sigo pensando que más que suficiente el mismo que teníamos antes obtiene un buen buen precio rendimiento y donde he cambiado un poco de saltado es a una sapphire pulse en este caso una md de la serie 7900 gr que es una gpu realmente brutal por el precio que tiene que es de 549 dólares por ese precio honestamente no va a encontrar nada mejor y ya vamos a ver en el siguiente el siguiente presupuesto que si quieres algo más potente pues te vas a tener que gastar bastante más es decir si quieres algo de envidia desde mi punto de vista tal cual está este uno de los mejores pcs que te puedes montar a día de hoy la sapphire pulse viene ya con 16 gb de vídeo es decir que te va a durar bastante es muy potente es superior a las 7800 pero inferior a las 7900 ext y ok entonces está en un punto intermedio donde está bastante bien en cuanto a rendimiento el case nuevamente pues es el mismo de siempre porque es suficiente y yo lo veo así no como dije no si tú quieres gastarte más en el que evidentemente puedes hacerlo pero como yo quiero aquí darte lo mejor por tu dinero pues ahí están unos mil 450 dólares 1500 dólares dependiendo del país a lo mejor pues te puedes gastar un poquito más en mejorar el case y de fuente de poder la misma porque es más que suficiente una de 750 para todas las necesidades de este pc donde podemos estar supleo y como le digo acá vas a humillar a todos tus amigos consoleros y le va a decir por favor yo no juego en esas en esos juguetitos yo soy un señor pc master reis así que bueno como han visto en este caso es realmente un pc muy pero que muy potente y que te va a dar muchísimos casos te va a durar muchísimos años para jugar no voy a decir todo a 4k porque jugar todo a 4k te voy a decir es un presupuesto que del que no voy a tratar en esta en este sistema pero si va a poder jugar casi todo a mil 440 p muchos juegos a 4k usando fcr etcétera sabiendo jugar con todos los setting vas a sacarle realmente un provecho enorme esta máquina porque es una bestia ok y finalmente tenemos el último de los presupuestos que realmente no es como un último presupuesto es más simplemente mostrarte lo que te costaría si lo que quieres es una tarjeta de envidia como puedes ver hemos pasado de los 1500 de presupuesto a unos 1700 es decir que la envidia tax vuelta el impuesto de envía te va a costar unos 200 dólares adicionales y eso es porque evidentemente me ido por la 40 70 ti super no me ido ni por la 40 80 que son mínimo unos 900 dólares esta nos está costando 792 es decir unos 100 dólares menos tendríamos que agregar 100 dólares más si quieres una 40 80 más o menos ahora porque me he ido por la 40 y super no es que sea la mejor pero es la primera tarjeta aparte de la 40 60 ti que para un armado como éste no tendría ningún sentido que nos ofrece 16 gigas de viran entonces pues ya que en la en el build anterior con md estábamos usando una una gpu con 16 gb de viran pues lo mínimo era que también el build nvidia tuviera 16 gb de viran pero esto nos va a costar un adicional de 200 dólares para algunos este valor adicional lo puede valer esta es una tarjeta que es más potente que la 7900 g re pero al mismo tiempo pues no es tan potente o sea como para justificar 200 dólares adicionales sin embargo bueno pues si tiene un mejor trazado de rayos eso es importante para ti para mí lo es lamentablemente entonces pues me dejo vender estas cosas y también pues obtienen la tecnología de lss pues ya sabemos que es superior en todo caso fcr entonces pues eso puede ser quizás una licencia suficiente para justificar esos 200 dólares adicionales pero como ves no es un cambio fácil hemos dejado absolutamente todo igual solamente se ha cambiado la gpu y como ves acá nos ha costado 200 dólares adicionales pero bueno habiendo dicho todo esto yo espero que esta digamos esta guía un poco te sirva para pues entender por qué escogido esto esto que escogido que más o menos te da una idea de cuánto tienes que gastar según el nivel de rendimiento que quieras conseguir como te digo esto es un pc que no no está necesariamente hecho full a 4k pero más mayoría juego lo va a poder jugar a 4k usando dlss 100% 1440p todo por sobre 60 fps así al menos hasta el día de hoy por lo tanto pues son evidentemente bastante potentes no y según el presupuesto y espero que se ajusten a cada una de tus necesidades me he dicho todo esto amigos espero que te haya gustado este vídeo como siempre que le des like que lo compartas y todas esas cositas que me van a ayudar a crecer y bueno espero que en tu país puedas conseguir esto lo más parecido posible en términos de precio yo he tratado de usar precios americanos para estandarizar los recordemos que esto no incluye los impuestos americanos entonces bueno a lo mejor esto hace que en tu país pues llegue a parecerse un poco más ya con impuestos incluidos dime qué tal dime si te sirvió esa guía escríbeme en los comentarios que cambiarías tú que no te gustó este siempre con la base del respeto y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego